Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, el día de hoy queremos tratar qué tendencias existen detrás de este conflicto institucional, de este desmadre institucional que existe en el Perú alrededor de la vacancia del presidente o de la eventual disolución del Congreso. Desde que el presidente Vizcarra cerrara inconstitucionalmente el antepenúltimo Congreso, de alguna manera se desató esta discusión alrededor de una eventual vacancia del presidente o una eventual disolución del Congreso. Y en medio de esta situación algunos han empezado a cuestionar nuestras grandes tradiciones constitucionales. Por ejemplo, el hecho de elegirse a un presidente mediante sufragio universal o sufragio nacional, de elegir una especie de rey civil limitado en su gestión por un determinado tiempo, señalan algunos, es la causa de este desmadre. Y por lo tanto, deberíamos avanzar para evitar estas disyuntivas de vacancia o disolución hacia un sistema parlamentario en el que las coaliciones en el Congreso o las mayorías gestadas en el Congreso elijan al Poder Ejecutivo y al jefe de gobierno. Eso es más o menos lo que se argumenta. Pero detrás de esta argumentación hay la idea de negar que en el Perú existe una constitución histórica que viene desde la independencia y los primeros procesos de la república. Bueno, para hablar de estos temas, para aclarar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a Domingo García Belabunde, colaborador permanente de este portal, reconocido constitucionalista, profesor universitario, de larga trayectoria académica, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctor García Belabunde, gracias por el diálogo. Buenas tardes, doctor Andrés, un gusto estar acá nuevamente. Bueno, usted comparte esta idea de que cuando el presidente, cuando Vizcarra cerró inconstitucionalmente el Congreso, de alguna manera, todos los excesos del presidencialismo, esa esa movilización al margen de la constitución estaba presente, pero cuando el Congreso vacó a Vizcarra y cuando hubo el contragolpe de la izquierda que obligó al presidente Merino a renunciar y a, y se locó al señor Sagasti, de alguna manera otros sostenían, bueno, ahora es el momento del parlamentarismo, es momento de avanzar hacia formas más parlamentaristas. ¿Qué opina usted de este tipo de reflexiones que están muy presentes porque todo el día estamos discutiendo algo sobre la vacancia o algo sobre una eventual disolución del Congreso? Bueno, los dos grandes modelos históricos en Occidente han sido el parlamentarismo y el presidencialismo, ¿no? El presidencialismo se inventa en realidad en Estados Unidos en mil setecientos ochenta y siete por la construcción que está actualmente vigente y el parlamentarismo se va forjando lentamente en Inglaterra desde la llamada Revolución Gloriosa hasta mil ochocientos treinta y dos y eso se traslada a Francia, ¿no? Y luego se traslada a través de Francia a todo el continente europeo. No nos olvidemos que Napoleón arrasa a Europa en nombre de Francia y también en nombre de las ideas de la Revolución Francesa y del parlamentarismo, ¿no es cierto? Ahora bien, el problema es que cuando nos emancipamos en América Latina, con la excepción del Brasil, que fue imperio hasta mil ochocientos noventa y nueve, se optó por el modelo presidencial. Eso es un hecho histórico. Entonces el modelo presidencial se ha desarrollado en los últimos casi doscientos años, por así decirlo, y un poco más, con algunas experiencias parlamentarias que hubo, por ejemplo, en Chile en los años veinte o antes, y experiencias pues este monárquicas, como es el caso del Brasil, y también monárquicas como fue el caso de México con Maximiliano, ¿no? Pero eso no ha pegado, la verdad. Es un buen modelo, pero no ha pegado porque no tiene los soportes históricos para pegar. Doctor García Belaunde, antes de ir porque, digamos, yo quisiera preguntarle que usted no describa, haga una pedagogía, que si es posible hablar de una constitución histórica en el Perú, pero antes de entrar a ese tema, usted comparte esta idea de que han existido momentos en nuestra tradición constitucional en que el presidencialismo ha arrasado con el parlamento y el parlamento ha contragolpeado al presidencialismo y de alguna manera de ese choque permanente proviene esta inestabilidad casi perpetua que parecía haber sido superada con estas cuatro elecciones de la constitución del noventa y tres. Bueno, en el siglo diecinueve no ha habido mucho de eso porque fue un siglo de caudillos, evidentemente, ¿no? Pero en el siglo veinte sí, algunas experiencias pocas, pero cuando hay un desencuentro entre el presidente y el congreso, al final el gobierno acaba, eso es obvio, eso es la experiencia, ¿no? Pero el problema es que nuestro presidencialismo no es un presidencialismo puro, sino es un presidencialismo teñido y digamos con elementos incrustados del parlamentarismo. Por ejemplo, el Consejo de Ministros es propio del parlamentarismo, se crea en el Perú en mil ochocientos cincuenta y seis. El voto censura y la interpelación son elementos del parlamentarismo, se crean a fines del diecinueve. La constitución más parlamentaria de todas fue la de mil novecientos treinta y tres y eso fue desmontándose. Somos un presidencialismo metamorfoseado, atenuado, un presidencialismo con esas características. No es un presidencialismo puro. Por ejemplo, en un presidencialismo puro no hay censura de ministros, es evidente, no hay Consejo de Ministros, es evidente. Pero el problema es que yo siempre he sentido que los modelos históricos, o sea, el parlamentarismo y el presidencialismo son desarrollos históricos. Cambiar de la noche a la mañana es muy difícil. Hubo una corriente en los años sesenta y setenta de un grupo de sociólogos encabezados por Juan Lins, que era un americano, que era un español radicado en Estados Unidos, que vendió esa idea del parlamentarismo. Y le hicieron mucho caso en las ciencias sociales, pero nadie más, nadie pensó que esto iba a ser un modelo parlamentario, porque en primer lugar, el modelo parlamentario supone partidos políticos sólidos, que acá no hay. Así de simple. Entonces, eso no funciona. Este señor Lins, que era un hombre muy talentoso, yo lo conocí hace muchos años en Toledo, en un encuentro, y hablé con él una noche y él no conocía el modelo peruano, él conocía otros modelos. Y entonces, claro, cómo aplicaba esa fórmula del modelo peruano, que era sui generis, era un presidencialismo con matices parlamentarios, no lo conoció, y bueno, era un hombre muy, digamos, muy académico, muy teórico, de primera, pero no lo conocí, no sé si lo trató después, pero no pudo ir más lejos. Otro politólogo notable de esa época era Dieter Nollen, lo combatió en una polémica de los años 60, 80, y en mi opinión, ganó esa batalla. O sea, introducir de la noche a la mañana un nuevo sistema es muy complicado, o sea, los sistemas políticos no son pues camisas que se cambien, eso es imposible. Ahora, entonces, es un razonamiento muy facilista este, que señala que, bueno, pues ahora que estamos discutiendo todo el día, si hay vacancia o no, o hay disolución, ¿por qué finalmente no resolvemos el asunto del poder en el congreso, no? Es decir, que el que el congreso forme coaliciones, alianzas, y sean ellos los que designen el ejecutivo, un razonamiento simplista para usted. Sí, muy simplista, porque en todo caso habría que ver, el problema es que el, digamos, el acontecer político siempre es muy personal, entonces yo podría decir, bueno, veamos qué pasó antes en el Perú, hasta los años cincuenta, más o menos, que había, no había, en primer lugar, no había doble vuelta, y en segundo lugar, el sistema electoral, ¿qué cosa hacía? Concedía mayoría absoluta al ganador, y las minorías estaban ahí. Entonces, en la época de Prado, por ejemplo, en el año cincuenta y seis a sesenta y dos, el pradismo, junto con el para que era su aliado, tenían, pues, el sesenta por ciento del congreso, y no había problemas. Esa podría ser una fórmula, no digo que sea la que me gusta, pero simplemente, ¿por qué no le damos al presidente que gana una mayoría del congreso para que, para que gane, y para que gobierne, y después ya veremos qué hacemos? Eso sería una fórmula, por ejemplo, volver a lo que era antes. En el fondo, yo creo que nuestro sistema se distorsionó al introducir la segunda vuelta, solo para el presidente. Ahora, pero si el presidente tuviera mayoría, hace rato, el Perú ya estaría embarcado en un camino chavistoide, colectivista, por llamarlo de alguna manera. Si el Perú no está embarcado en un camino de ese tipo es porque, de alguna manera, este choque, estos choques institucionales de mayorías y minorías, han preservado la voluntad general en términos, no sé cómo llamarlos, a grosso modo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mantenemos una constitución, mantenemos un modelo, ¿no habría ese peligro? Bueno, el problema es que nunca hemos tenido una cúpula de gobierno tan especial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tan inepta, tan desorganizada, tan errática. Nunca he visto eso en los años que tengo de vida política, por así llamarlo, y en la historia política que conozco, nunca he visto eso en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, claro, ha llegado algo que nunca debe haber llegado, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, o sea, también legislar por la coyuntura me parece un poco complicado, realmente. Entonces, ese es un caso especial. Ahora, siempre existe la vacancia que al final puede formarse, ¿no? Al final puede formarse, por ejemplo, en el caso de Bustamante, el año 45 llegó con una mayoría, y se y esa mayoría desapareció en el camino, ¿por qué? Porque Bustamante lo hizo el menor esfuerzo por mantenerla. Entonces, hay que ver otra otros casos. A mí me parece que el caso de Castillo es es sui generis, y habría que analizarlo con calma porque tiene aún en medio de tanto desastre, tiene todavía seis o siete meses, no tire más. A mí me gustaría hacerlo más con calma, ¿no? De acuerdo. Ahora, le hacía estas preguntas un poco para provocar la reflexión, ¿no? Porque en realidad la gran pregunta que quiero hacerle, doctor García Belabunde, es si es correcto hablar de que el Perú tiene una constitución histórica. En primer lugar, ¿a qué se puede dominar en el Perú una constitución histórica? Si uno habla de Estados Unidos, Estados Unidos tiene una constitución histórica, es indiscutible el concepto. Si uno habla de que Inglaterra o el Reino Unido tienen una constitución histórica, por más que no esté escrita en un documento, es indiscutible, tienen una constitución histórica. Pero el Perú tiene una constitución histórica, ¿qué diría usted, doctor García Belabunde? Yo diría, yo diría que sí, y eso fue establecido por Manuel Vicente y verán hace ya 100 años, ¿no? O sea, hay una constitución histórica en sentido de que, uno, se garantizan los mínimos derechos. No digo, pues, el derecho al medio ambiente, que es muy moderno, sino los derechos tradicionales están ahí. Dos, se continúa, se continúa con la periodicidad en las elecciones. Tres, se apuesta por un presidente de la república. Cuatro, se apuesta. Por la elección de un, de un rey civil, ¿no? Así es. Exacto, exacto. Es un rey civil, el presidente. Así es, 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 con periodo corto, ¿no? Se postula un poder legislativo independiente, aunque en esto ha habido variaciones, si se elige por todo el periodo, o si hay renovación por tercios, ¿no es cierto? Y se apuesta por un poder judicial. Eso es lo básico que ha habido. O sea, derechos humanos básicos, el Perú, por ejemplo, no ha vuelto a la monarquía, el Perú no ha vuelto a la esclavitud, ¿no cierto? El Perú no ha desaparecido su poder de Estado, aún más cuando hubo la guerra del Pacífico y las tropas chilenas ocuparon Lima, el poder judicial, la Corte Suprema cerró, no atendió, ¿no? Lo cual demuestra que había una cierta conciencia de lo que era el país, ¿no? Entonces, lo básico está ahí, son las líneas fundamentales. Ahora, ya los detalles han cambiado. Por ejemplo, antes se eligió por colegios electorales, ahora se elige por voto popular, ¿no es cierto? Pero básicamente hay líneas de tendencia republicana, presidencial, garantista, que están ahí. Ahora, yo le escuché a usted comentar alguna vez de que cuando el Perú materializa su independencia, el parlamentarismo todavía estaba en pañales, o estaba en camino. Claro, claro. Explíquenos por qué, por qué. Bueno, le voy a contar. El presidencialismo es una invención norteamericana, eso es clarísimo. Curiosamente, las colonias americanas, que eran trece en el Atlántico, siendo creadas, o siendo descendientes de Gran Bretaña, fueron muy republicanas en su espíritu, y tan es así que crearon la presidencia de la república, que en el fondo era un rey sin corona y por corto plazo. Entonces, ese es el modelo que nos viene. El gran modelo que tiene América Latina es la independencia de Estados Unidos frente a una potencia como era Inglaterra. Eso nos llega a nosotros. Inglaterra tiene una monarquía parlamentaria que avanzaba desde la Revolución Gloriosa, siglo XVII, y recién se confabula o se configura como, digamos, como parlamento estricto en 1832. Y recién se elimina la potencia de la Cámara de los Lores, casi toda, en 1911. O sea, cuando el parlamentarismo empieza a surgir, ya aquí se dio un debate en Lima con San Martín sobre si hay monarquía o hay república. Y la república es presidencial, no hay otra. O sea, en el panorama no hay nada, y a eso se apuesta, y en eso nos embarcamos. Ya cuando hay un parlamentarismo en Europa, en Francia sobre todo, hay una influencia de la doctrina francesa, y puede decir que se cree el Consejo de Ministros, en 1858, es el primer artismo parlamentario que se crea al influjo de la influencia francesa, que es posterior a la americana. Entonces, no se adopta el sistema parlamentario, sino algunos elementos del parlamentarismo, y con eso lo pasa. Ahora, hay una, hay una especie de esquizofrenia en esta herencia, o cuando, digamos, en esta materialización de la independencia, en los primeros proyectos constitucionales. Es cierto, el presidencialismo está ahí, evidentemente, incuestionablemente, pero la influencia francesa fue muy, muy poderosa en la independencia, ¿no? El llamado jacobinismo político estuvo muy presente, y eso es, y eso es asambleísmo, ¿no? Eso es parlamentarismo. No, pero el asunto es de que Estados Unidos creó dos cosas, el sistema presidencial y el sistema federal. Eso es muy importante. En Inglaterra había la monarquía, y la monarquía no le gustaba a nadie. Francia tiene una, tiene una revolución en 1791 con un gran movimiento constitucional. Pero ¿qué es Francia? Es un caos. Es un caos hasta que Napoleón es derrocado en 1815, y luego vienen los borbones. O sea, no es un ejemplo, pues, espectacular, es un efecto doctrinario. Pero lo que lo que hay en la revolución francesa es terrible, ¿no? No, claro. Yo diría que más influencia tiene Estados Unidos y Francia en los derechos del hombre y posteriormente. Ahora, ¿por qué le mencionaba? Mire, permítame seguir con el tema de la influencia francesa. ¿Por qué le mencionaba esto? Porque es cierto, la figura del presidente es la imagen del presidencialismo estadounidense, del rey civil temporal. Pero por otro lado, esta idea de refundarlo todo, de hacer tabula rasa de lo existente, ¿no es cierto? No viene de la revolución francesa. El Perú, por ejemplo, había construido instituciones que funcionaban en la colonia. La independencia no las continuó. Las, digamos, hizo tabula rasa. Ahí está Bolívar, por ejemplo, eliminando las noblezas indígenas, dejó sin protección al mundo andino, y la república fue el peor enemigo del mundo indígena en el Perú. Entonces, esta especie de doble influencia, ¿no cree usted que tiene mucho que ver con que América del Sur, por ejemplo? Hablemos de América del Sur, la América del Sur que hablaba castellano, ¿no es cierto? Se haya balcanizado en una serie de estados, mientras que la monarquía en el siglo XIX brasileña mantuvo un territorio casi continental. ¿Qué explicación puede haber en la actual realidad sobre esta, con respecto a estas dos influencias? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo no sé, la verdad. Bueno, de Estados Unidos, como decía, vino también la idea federal, o sea, Estados Unidos creó el sistema federal, que fue imitado por Brasil, por México, por Argentina, por Colombia, y algún país más que se me escapa, ¿no? Fue imitado por varios, los más grandes países de América fueron federales, y lo son todavía, como es el caso de la Argentina, Brasil, y México, ¿no? Entonces, este, esa fue la influencia. Ahora, yo no sé qué puede haber pasado, pero también es cierto de que hubo en los conquistas, en los independistas o independizadores, los, digamos, la gente de la independencia, hubo un antihispanismo, no solamente con Bolívar, con Montiagudo, Montiagudo fue implacable, votó a 10.000 españoles que vivían en Lima, los percibió como ratas, o sea, había un antihispanismo fruto de la coyuntura, ya después estas cosas se regularizan, ¿no? Pero era normal, era normal que hayan eso. Ahora, ¿por qué nos hemos balcanizado? La verdad que no lo sé. La idea de Bolívar no era mala, tratar de unir, ¿no es cierto?, a los estados, en una gran federación, el problema es que en la federación, pues, él iba a estar al frente, cosa que no necesitaba mucha gente, pero eso fue una buena idea, o sea, Bolívar se dio cuenta de que había que ser unido, lo que pasa es que él no tenía la fuerza, él no podía hacerlo, y cada uno, pues, se disparó por su lado, había líderes locales. No nos olvidemos que cuando Bolívar se va del país, es, es primer lugar que lo, lo sacan del Perú, le prohiben el regreso a Colombia y lo votan de Venezuela. Entonces, los grandes generales acaban fracasando, como fracasó San Martín, como fracasó Bolívar, como fracasó O'Higgins, que vino a vivir al Perú, etcétera. Bueno, pero Brasil mantuvo la integridad territorial, ¿no es cierto? Claro, también puede estar ahí el tema del federalismo, pero creo que en Brasil es la monarquía. Es la monarquía, básicamente, es cierto. La monarquía, básicamente. No lo sé, no lo sé. Si esta parte de América del Sur hubiera mantenido un régimen monárquico, o por ahí lo insinuó San Martín, quizá otro hubiera sido el curso. Es probable, sí, es probable. Ahora, Brasil adopta el federalismo recién cuando se independice en 1891. Antes era un país unitario, lo que pasa es que era un imperio, pues había, aún más había nobleza en el Brasil. Había un emperador. Eso fue un factor aglutinante, ¿no? El resto, yo no he estudiado a fondo, ni sé qué dicen los expertos en esto, pero algo hay. De acuerdo, doctor García Belande. Ahora, como un tema final quiero proponer, si yo le pidiera una imagen, ¿no es cierto? Partiendo de este hecho de que, aceptando el criterio de que el Perú, de una u otra manera, tiene una constitución histórica, que no puede eludir, ¿no es cierto? ¿Qué grandes reformas constitucionales tendríamos que procesar? Al margen de los tiempos, ¿sabes? Estamos hablando en términos teóricos de proyecto. No estoy tratando de plantear una pregunta. Es evidente que tenemos que partir de la constitución del 93, pero... No hay otra. No hay otra, ¿no cierto? Claro, ese es el gran tema cuando uno habla de constitucionalidad. Tiene que partir del stock institucional vigente. No hay otra, lamentablemente no hay otra. Pero digamos, ¿qué imágenes plantearía usted en términos de grandes reformas de nuestra institucionalidad política? Para construir gobernabilidad, para salir de este, de este entrampamiento en el que estamos. Bueno, no nos olvidemos que los intentos por reformar la constitución del 93 ha pasado por eso, por reformarla desde adentro. El último esfuerzo se hizo desde el Congreso con la Comisión PIS, que a la larga hizo un buen trabajo, pero abortó, por una serie de motivos que no voy a decir ahora. Pero si no queremos hacer un caos, tenemos que partir de lo que tenemos. No, eso está en... Muy a nuestro pensamiento, eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, yo diría que a la margen de detalles que hay que hacer para evitar mañoserías, como por ejemplo, la cuestión de confianza es una ley de desarrollo para evitar mañoserías, como la hizo Vizcarra, ¿no? Que fue un mañoso en la política, ¿no es cierto? Yo diría que hay dos grandes problemas básicos y que son a su vez históricos. Uno, volver al Senado, con menos atribuciones, más comprimido, quizás no con sueldos, sino con dietas, y gente de cierto nivel, gente, los gerontos, o sea, los viejos. El Senado son los viejos, esa es la verdad. Senado es en actos, en ex, ¿no es cierto? Uno, exacto. Y dos, la descentralización que ha demostrado que ha fracasado. Esos son los dos grandes problemas históricos, y siempre se ha luchado por la descentralización desde la República, siempre hubo descentralización fiscal, con pardo, juntas departamentales, estuvo, ha habido de todo, pero nunca se ha concretado nada en serio. Esto es lo único serio que hemos tenido, me refiero que ellos al fondo, y no ha funcionado. Ese es el gran problema que el Senado tiene. El Senado es básico, ¿no? Porque de alguna, usted dice el Senado, y de alguna manera el Senado traería un, no sé cómo llamarlo, un reequilibrio institucional de este desmadre que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Un proceso de vacancia, en un sistema bicameral, la Cámara de Diputados acusa. Correcto. Pero el Senado es el que decide, el que hace el juicio. Así es. Entonces ya está temperado, digamos. Totalmente. Totalmente. Y en el caso de la disolución, ¿no es cierto? Creo que es la Cámara de Diputados la que disuelve, no el Senado. Nada más. Nada más. Exactamente. Entonces, es un sistema absolutamente organizado para el equilibrio. Así es. Totalmente de acuerdo. Eso estaba curiosamente en embrión en la Carta del 79. Pero Fujimori cometió el gran error de eliminar el Senado diciendo que era muy caro. Seguramente. Pero en el momento... No, por eso dijo Fujimori, que era muy caro, lo que me parece de espanto. Pero lo más gracioso es que hoy día la Cámara, el Congreso es más caro que las dos cámaras de antes, ¿no es cierto? Proporcionalmente hablando, por un lado. Y por otro, hay otro factor que es pequeño, y es que como son 130, no pueden trabajar todos al mismo tiempo. Es imposible. O sea, no tienen manos para trabajar en tantas cosas. Entonces, lo que hay que hacer es una repartición del trabajo legislativo. Que digo yo, 150 diputados y 50 senadores, o algo así. Para distribuir el trabajo y no que anuncian censuras e interpelaciones y nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque no hay votos, falta la comisión, etcétera, etcétera. O sea, no se dan abasto al margen de que no todos trabajan, evidentemente. Claro. Sí, el Senado es debido a muerte, ¿no? Incluso tiene que ver con el TC, ¿no? El TC se ha convertido en una especie de Senado ahora. Sí, pues, y un Senado antigarantista, que es lo peor, ¿no? Y ahora no puede decir nada porque son tres, tres. Son seis de siete que eran, y yo no creo que los elijan en marzo, ¿ah? No lo creo. Tengo mis serias dos que los elijan. Y ya tienen mandato vencido más de dos años. Efectivamente. Bueno, doctor García Belaúndi, infinitamente agradecido por estas interesantes reflexiones. A usted, Víctor Andrés, muchas gracias. Por esta pedagogía que se suele hacer en un diálogo con usted. Muchas gracias. Por eso se dice, pues, que usted es el padre fundador de los constitucionalistas actuales, ¿no? En fin. No tanto, no tanto. El hermano mayor. El hermano mayor. Bueno, le agradezco infinitamente. Muchas gracias. En esta reflexión. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.